¿Qué significa para vos la selección? Bueno, es algo muy importante. Estoy muy contento de que me convoquen. Me he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Antes de decirme no. Por la noche más tardar Yendo juntos a la paz Nada como el juntos a la paz Y caminos de desandar El honor, no, no, no perdí Es el héroe que hay en mí Nada como el juntos a la paz El honor, no, no perdí Es el héroe que hay en mí Soñá que podés Y podrás